Hola, habla la voz y la lengua se jale, ojalá, ojalá y que tú seas primal, ojalá y que tú seas primal. Ojalá, ojalá y que tú seas primal, ojalá y ojalá y que tú seas primal. Me gusta como una iguaria, no va a bailar, si tú vas a bailar, tú vas a bailar, que ella va como que va a bailar, aquí está la décima, toda la iguaria, se me verá en la palpidura, la que unida en la brancura de toda la escura, tú eres cura, tú sabes que eres cura, yo te llevo a este ribato y me quito la cura. No, 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 no. No, no, no.